Hola que tal amigos, bienvenidos a la cocina de Ignacio, le llamo yo Ignacio's Kitchen. Lo que vamos a preparar ahora es pescado, otra vez, pero vamos a hacer como tacos envueltos en lechuga. Entonces como pueden ver aquí tengo ya el pescado sazonándose, prácticamente es el sazonador que siempre uso, que viene siendo este. Tengo aquí lo que voy a necesitar para hacer una especie de pico de gallo, pero va a ser cocinada. Eso que ven aquí tiene zanahoria, repollo morado, coliflor y brócoli, todo finamente picado. Acá tenemos cilantro, aquí tenemos cebolla morada, un chile serrano para darle un toque picocito, un jitomate y cebollines verdes. Y como ven acá tengo mis lechugas ya listas. Entonces ahorita ya nos vamos a poner a cocinar el pescado. El pescado no le pongo grasa, es simplemente así en la parrilla. Y ya de que esté cocinado el pescado, vamos a freír esto por unos 5 minutitos. Es nomás para acitronar un poco. Bueno amigos, aquí nos encontramos acitronando lo que viene siendo la cebolla, el chile. Este un poquito acitronadito, obviamente a fuego lento. Ya que tenemos esto aquí, entonces vamos a agregar el jitomate. Entonces queremos que se haga una especie de... Vamos a hacer como una especie de salsa, pero no es licuada. Es simplemente como un pico de gallo, pero acitronado. Para darle un toque especial. Esto ya está oliendo delicioso por el picante. Ya empieza a oler un poquito. Si se fijan, la cebolla ya se empieza a caramelizar un poco. Entonces no lo queremos tan cocinado. Es nomás que se caramelice un poco los ingredientes. Y para servirlo un poco tibio. Mientras tenemos el pescado aquí, tapadito para que se cocine a puro vapor y en la plancha. A este momento, entonces agregamos lo que vienen siendo los otros vegetales. Bueno amigos, aquí como ven ya tenemos el pescado listo para nuestras envolturas de lechuga con pescado. La manera que la vamos a servir, vamos a poner el pescado ahí. Vamos a agarrar otro pedazo de filetito de pescado. Como ven no tiene nada de grasa. Es prácticamente al vapor y a la cazuela, a la parrilla como quien dice. Vamos a ponerle nuestra salsa aquí, acitronada de vegetales. Encima. Otro poquito por acá. Que vayan bien serviditos. Y encima le vamos a poner cilantro. Y vamos a ponerle cebollines verdes también. Ok. Y ya para comerlos, le ponemos un poquito de jugo de limón. Ok. Y estamos listos. Esto tendría, vendría siendo la presentación final. Gracias por ver el video.